Hola amigos de YouTube En este video vamos a ver como podría solucionarse eliminarse, perdón, el ruido de una bomba de condensado de un aire acondicionado es este tipo de bomba, es una bomba genérica de origen chino cuando la compre decía en la opinión de los usuarios que la bomba hacía ruido y créanme efectivamente hace bastante ruido entonces vamos a tratar de eliminar o bueno, eliminar no, disminuir el ruido de la bomba bueno aquí tenemos la parte bomba, pues el mecanismo tiene más cosas, tiene el tanque resección del agua con el sensor de nivel eso lo veremos más adelante por ahorita es donde está la bomba que es donde hace ruido esto no tiene tornillos en ninguna parte tiene esta muesca, entonces en esta muesca deben tener una pala adecuada del tamaño preciso y aquí tenemos la parte bomba que es la que genera el ruido cuando está funcionando vamos a retirar esta bomba de este sitio agregamos el cable la ponemos en otro sitio y la tratamos de hilar del ruido perdón, la tratamos de hilar de la vibración y miraremos si esto nos ayuda a eliminar el ruido bueno aquí tenemos ya parte del trabajo con los cables conectados en la parte del control en la parte de la bomba y luego lo vamos a unir con estos conectores bueno amigos aquí tenemos el recipiente con el sensor de nivel y la intención es montar la bomba ya separada en este alojamiento como pueden ver el espacio es pequeño entonces por esa razón el control de la bomba ha debido dejarse fuera bueno aquí tenemos el control del sensor de nivel ese va a irse hacia arriba tenemos la alimentación viene de los cables de potencia del aire acondicionado en la unidad externa la manguera de desagüe la que se va a conectar la salida de la bomba tenemos la bomba ya montada en un perfil de aluminio para la parte de la temperatura succión, descarga deben tener en cuenta eso y el cable para conectarse también va hacia afuera tenemos la electrónica el control de la bomba ya la bomba no está aquí desde luego este también va a ir a la parte de arriba bueno me olvidaba para tratar de disminuir el ruido entonces es una espuma de las que utilizan los vehículos los automóviles sobre ella se ubica la bomba para tratar de eliminar la vibración y el choque de un material duro contra otro duro que es lo que causa el ruido bueno aquí ya tenemos adentro la bomba conectada aquí sale su cable ahí te lo pasamos ya está conectada también la manguera de desagüe bueno aquí tenemos conectado el control está su potencia el que viene del sensor de nivel en el receptáculo y los cables que se van hacia la bomba ya separada vamos ya en un rato a encenderlo y a ver como nos funcionó la disminución del ruido bueno vamos ahorita a rellenar con agua para que funcione la bomba se está rellenando el recipiente y arranca la bomba ahí se puede escuchar el ruido realmente el ruido disminuyó bastante pero de todas maneras la bombita sigue siendo ruidosa bueno realmente no les aconsejo la compra de la bomba anterior si usted quiere comprar una bomba les aconsejo mejor este tipo de bomba es una bomba mini blanca aquí vemos lo adentro vamos a esperar que suba el nivel del agua y vamos a escuchar el ruido de esta bomba si tienen la otra bomba ya en funcionamiento y quieren disminuir el ruido puedan hacer lo que se ha mostrado en el video realmente si baja el ruido bastante bueno esto estaba demorándose mucho que saliera agua del aire entonces vamos a con el recipiente lleno de agua vamos a ponerlo para que la bomba se accione y escuchar el ruido bien ahí pueden escuchar el ruido realmente es menor que con la otra bomba aún con la reforma que se le hizo y esta bomba también es más fácil de mantener y es más fácil su instalación queda un poco fuera pero tiene una presentación que no queda del todo desagradable bueno amigos espero que les haya servido el video y que estén muy bien gracias